Nueva, name, ok, next, siguiente, ram, 512 megabytes, ram, 512 megabytes, create a virtual hard disk, cree un disco virtual, BDI, fixed size hard disk may take longer to create, but it's often faster to use, un disco duro de tamaño fijo, puede tomar más tiempo en crear, pero es mayoritariamente más rápido al usar, fixed, fijo, 6 gigabytes, create, crear, create, select, seleccionar, settings, ajustes, storage, almacenamiento, empty, drive, drive vacío, choose your iOS image, elijo su imagen del iOS, Lubuntu, Lubuntu, ok, ready, listo, network, change NAT for Bridget adapter, can be NAT for adapter, puente, choose your gigabit interface, ok, use su interface gigabit, this allows you to stay on the real network, ok, esto te permite estar en la red real, ok, iniciar, start, full screen mode, mode, pantalla completa, switch, cambiar, ok, english, english, install, instalar, ok, english, continue, english, continuar, continue, 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 continuar, something else, algo más, continuar, continue, new partition table, select this and new partition table, seleccione esto y nueva tabla de particiones, seleccione el espacio libre y agregué una partición, ok, swap, swap 512 megabytes, swap 512 megabytes, ok, swap 512 megabytes, primario al inicio, área de intercambio, swap, ok, select free space again, add a new partition, seleccione el espacio libre de nuevo, agregué una nueva partición, ok, by default, por defecto, primary, primaria, beginning, al inicio, ext4, 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 the root, la raíz, ok, don't forget, no olvidar, ok, ok, select this, install now, seleccione esto, instale ahora, ok, confirm, continue, confirmar, continuar, select your location, seleccione su lugar, continue, continuar, your keyboard, tu teclado, continuare, continue, your name, tu nombre, username, nombre de usuario, password, contraseña, automatically, login, loggeo automático, continue, continuar, ok, restart, now, reinicio, ahora, ok, enter, ok, listo, ready, alex terminal, terminal, lx, ok, preferences, 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 ok, 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 you can use ping, usted puede usar ping, ok, control c, to stop, control c, para parar, traceroute, ok, install, traceroute, install, traceroute, install, traceroute, ok, so now, you can use traceroute, así que ahora puede usar traceroute, ok, successful, satisfactorio, and let's lookup, ok, successful, satisfactorio, ok, view, ver, full screen mode, pantalla completa, ok, 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 on devices, insert guest, addition, addison, cd, image, addison, cd, image, dispositivos, inserte, la imagen del cd, the guest, addison, ok, 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 open the terminal, abre el terminal, sudo, media, ok, all this, todo esto, username, nombre de usuario, bbox, tab, to complete, tab, para completar, bbox, linux, ok, ok, all this command, bbox, linux, additions, this file, este archivo, enter, password, yes, ok, fail it, to set up the service, for your, the serial servicio, sudo, npt, cache, search, buscar, bbox, additions, ok, guest, additions, ok, install this, install esto, ok, this package, este paquete, enter, yes, ok, view, full screen mode, tamaño completo, ok, view, 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 full screen mode, tamaño completo, ok, now you got this flexibility, ahora tu tienes esta flexibilidad, ok, look at this, ve a gusto, ok, look, look at this, ve a gusto, ok, look, look at this, ve a, ok, settings, ajustes, network, ok, ok, for, gns3, use not attached, gns3, 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 cancel, 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 preferences, 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 virtual box, virtual box, virtual box, virtual box, maquinas virtual box, new, nueva, ok, choose the, you want to, you want to, you want to, finish, ok, gns3, gns3, cancel, 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 cancelar, cancelar, iniciar, start, ok, gs3, gns3, 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 ethernet, interface interface, ethernet, allow access, permitted access, ok, configurar IP address en gigabit 0 0 configurar la dirección IP en la gigabit 0 0 configurar terminal, interface gigabit 0 0 IP address no, shut down ok app levantado click edit connections, editor conexiones wired connection 1 conexión hidroalúmbrica 1 edit, editor IPv4 settings ajustes de IP versión 4 manual manual add agregar netmask máscara de su red ok save guardar close close click click disconnect desconectar click wired connection 1 conexión hidroalúmbrica conexión cableada 1 ok ping to the router ping and router successful, satisfactorio, control c, control c ping end ping to pc, ping to pc, ping hello tc, successful, satisfactorio, muchas gracias, thank you very much peak 경 des m ee ho maybe no couldn't copy something our at home go go go